Que no existe destino y que soy yo la que puede cambiar Voy en modo amar, voy en modo amar Y si te sumas somos más Más, ahora que te encuentro en la camión no pienso parar Porque el que no se abre en este mundo se promesa más Solo hay que confiar, solo es tu que más Suman tu voz y escucharán Dame tu mano que la lluvia nos mojará Somos el fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas, cambiemos el modo amar Dame tu mano que la lluvia nos mojará Somos el fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas, cambiemos el modo amar Y si dudas, mira al cielo Porque el cielo es tipo la ciudad Tú respiras, grita el miedo Y la respuesta pronto llegará Conozco bien el valor que ha distinto ¿Qué dice? Y lo que intentes podrás sketcharlo siempre Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir para deslumbrar En busca de tus sueños, te hagas el valor y vas a volar Vas a sentir, vas a sentir con más, vas a vivir para demostrar que eres tan valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar